Col Deporte se eligió a cinco ciudades en todo el país para capacitar a futuros dirigentes mediante su programa de legislación deportiva. Bucaramanga fue una de las ciudades escogidas. Contamos con una buena asistencia de deportistas, directivos de ligas deportivas y estudiantes de educación física, personas que les interesa el deporte, estamos en esta gran capacitación que nos está dictando el máximo rector del deporte en Colombia. Con temas de interés para presidentes de ligas deportivas, deportistas, entrenadores y público en general, Coldeportes e Inder Santander realizaron el proceso. Es muy necesaria para que todas las personas que desean participar y pertenecer a organismos del nivel nacional, del organismo deportivo a nivel nacional en Colombia puedan ser acreditados con estas 40 horas, entonces es muy importante. Con esta iniciativa, Santander quiere mejorar no solo a nivel deportivo sino en gestión administrativa y así aumentar a futuro el número de dirigentes destacados a nivel nacional.